... Alejandro, estamos justamente, mencionabas, con Leonardo Boto, candidato del Frente de Todos, que acaba de firmar hasta acta compromiso por un debate histórico, primera vez que se realiza en Luján y que los tiene como protagonistas a los cinco, bueno, cuatro acaban de firmar, el compromiso de Fernando Cassette de firmar próximamente en la propia escribanía. ¿Cómo se vivió este acto? Bien, contento, contento, y sobre todo en este marco de la Universidad Nacional de Luján. También decía Pablo Tartal, el presentador, que era la primera vez que se hacía en este marco, en este ámbito, y bueno, me parece que es parte de la democracia, el intercambio de ideas, el poder formular proyectos, el poder intercambiar opiniones, creo que es muy positivo y contentos, contentos de estar participando. Bueno, todavía creemos que no se pudo analizar el orden o el sorteo como definió, pero alguno que haya quedado así, decir, bueno, tal tópico arranca a voto, tal tópico lo cierra, que haya quedado bien, o diga, bueno, acá me siento seguro, en este tópico me voy a poder desenvolver bien abriendo o cerrando. Son tópicos muy generales, educación, diversidad, generación de empleo, turismo, turismo, son los temas de los cuales hablamos permanentemente, así que nos sentimos cómodos. Fundamentalmente lo que hay que trabajar es bien en la capacidad de síntesis, como para poder expresar el concepto que uno quiere en dos minutos, ya que van a ser muy rigurosos, van a estar los dos relojes digitales en el piso, suena la alarma y se retira el audio. Entonces vamos a tener que practicar, que ensayar ese poder de síntesis en dos minutos y bueno, y después participar. Por ahí se sorteó también no solo el orden en los seis temas y en el tema libre, sino la disposición de los atriles, así que bueno, contentos. Bueno, y en la disposición del atril, Leonardo Voto queda al medio de este debate. Así es, en el tercer lugar, en el medio. Así que bueno, esperemos que sirva. Sirva para reflexionar, sirva para que los vecinos y las vecinas de Luján, fundamentalmente, porque va a estar transmitido a todo el país, puedan ver que hay proyectos, que hay ideas, que hay modelos diferentes y que tengan la oportunidad de realmente poder confrontar ideas, proyectos y elegir las mejores propuestas. No le vamos a consultar qué va a hablar en el tópico libre, pero sí, quizás ya se está planificando qué es lo que falta en los temas que se mencionaron, para qué se van a usar esos dos minutos finales. Y me parece que hay que apelar más a lo emocional, hay que apelar al voto. Vamos a estar prácticamente dos semanas, poco menos de dos semanas de la elección y hay que apelar a eso, ¿no? Al voto, a la sensibilidad, a sintetizar lo que venimos haciendo ya hace muchos años y fundamentalmente en esta campaña. Creo que es eso, es el cierre. Así que ya no hay más lugar para lo técnico, sino justamente para una invitación a acompañarnos y poder concretar el voto, que es lo que buscamos los políticos en campaña. ¿Cómo calla la ausencia de Fernando Cassetti? Yo sabía que tenía algunos problemas para venir, la verdad que pensé que los había subsanado. Es una lástima, una lástima porque nos perdimos una foto en conjunto, no es más que eso, seguramente firmará luego. Pero bueno, la verdad no sé qué es donde estaba o qué es lo que le pasó que le impidió estar aquí en la universidad. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, vamos a ir buscando el testimonio de todos los candidatos que van a participar de este debate. Escuchamos perfectamente desde aquí, estamos con Marcelo Musso, también candidato de Consenso Federal, que va a participar de este debate histórico. Sí, totalmente, histórico y emocionante a la vez, dado que Luján está dando uno de los primeros pasos en demostrar que en democracia se puede llevar adelante un acto tan participativo como el que está haciendo. Es loable y es meritorio y felicito a los actores potenciales de este evento, a la Universidad Pública de Luján y nada, vivamos en democracia y sigamos adelante, es algo muy lindo lo que se está viviendo. Bueno, ¿cómo se prepara para este debate teniendo en cuenta que para los lujanenses como electores va a ser un hecho importante que va a tener a los cinco candidatos poder escuchar la postura de cada uno de ellos y en cada uno de los tópicos, si bien no se pueden interpelar entre los candidatos, poder conocer cada una de las posturas? No, me preparo con las ansias que se deben preparar todos. Son cinco expositores, cinco candidatos, cinco propuestas similares o diferentes, pero de esas cinco personas va a salir el futuro intendente o intendenta de Luján y es muy bueno poder transparentar a la sociedad a través de esta convocatoria nuestros proyectos. No todos hemos tenido las posibilidades o las mismas posibilidades en cuanto a hacer campaña, dado a lo que muchos tienen que es factor económico, nosotros no lo hemos tenido. Pero a través de esto nos llena de orgullo el poder llegar a cada casa y a cada ciudadano de Luján. ¿Conforme quizás con el resultado del sorteo? Sí, 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 era, era, no importan los lugares, lo importante es el papel que haga cada uno y la transparencia, bueno, se vivió a través de este sorteo en el bolillero, pero lo importante es que estén los cinco candidatos y que cada uno pueda transmitirle al pueblo de Luján lo que piensa hacer en caso de estar en el sillón de San Martín 550. La noche del 11 de agosto, el propio domingo, cuando se conocen los resultados, hablaba de una buena relación con el candidato que compitió en la interna del consenso federal, con Ariel Giacoya, ¿cómo se desarrolló la relación desde ese 11 de agosto hasta aquí con el socialista? No, como así lo dije, quien sacara menos votos iba a acompañar, nosotros estábamos convencidos de que iba a ser así, así que bueno, sabiendo los resultados que eran irreversibles que me daban como ganador de la interna a mí, nos reunimos en una mesa de diálogo, se puso a mi disposición él y todo el socialismo y ya estamos trabajando en conjunto. Es más, este viernes vamos a tener una reunión donde todos los participantes y todo lo que apoyamos a Roberto Lavaña como candidato a presidente en Luján vamos a estar juntos y trabajando un poco en estrategias de cara a las elecciones de octubre. Gracias. No, gracias a usted. Ale, estamos buscando el testimonio de los cuatro candidatos que tenemos aquí en esta sala de actos donde se reúne el consejo directivo de la universidad, acaban de firmar, de estampar su rúbrica para comprometerse a participar de este debate que será histórico, ¿cómo lo están viviendo? Bien, con mucho optimismo, me parece que es trascendente, independientemente de nosotros que somos candidatos, me parece que es importante en términos de convivencia, en términos de mejorar en calidad participativa, en ciudadanía, en poder expresar mínimamente que es lo que uno piensa y que pueda repercutir en el resto de la sociedad local y por fuera de Luján también. Y me parece que son ejercicios a los que nos tenemos que acostumbrar, porque si no, la sociedad cada vez descree del sistema, no solo por lo económico, no solo por lo social, sino porque además hay toda una idea de que hay cosas que no se pueden ver, que no se pueden mostrar. Y me parece que esto habla también de un crecimiento de todos. En el caso personal, con la experiencia que tengo de otros ámbitos y de haber ocupado cargos legislativos, esto es muy bueno porque no es muy fácil a veces en las comunidades que se den esta circunstancia. Y además que una universidad, el prestigio que tiene la Universidad de Luján, del símbolo que implica la Universidad de Luján, porque estamos hablando de una universidad que fue cerrada por la dictadura y reabierta por el primer gobierno democrático, también tiene toda una simbología con el diálogo, la participación, el acercamiento a la comunidad. Me parece que son un montón de cosas positivas, hay que tomar esas cuestiones. Y después nosotros tendremos que estar a la altura de las circunstancias, el día del debate, en venir a ser propositivo y mostrar mínimamente cuáles son las líneas generales para resolver los problemas de Luján. ¿Qué representa para el electorado en cuanto a lo democrático poder escuchar la postura de todos los candidatos respecto a los mismos temas y que todos deban hablar del tema que se propone para el debate? ¿Y qué representa en lo simbólico ver a los cinco candidatos en un mismo lugar hablando de política? Para la comunidad, para el vecino de Luján, la oportunidad de tener un mismo día, la misma hora, todos los candidatos contándole qué es lo que quieren hacer con Luján. Y también poder ver a quienes tienen o han tenido distintas responsabilidades y hoy vienen a proponer desde su lugar una solución a los problemas. Para nosotros los candidatos creo que tiene que ver con una responsabilidad también. Hay una responsabilidad de estar de frente a la gente, de cara a la gente, de mostrarnos y también de ponernos a consideración de la gente, que la gente opine de lo que decimos cada uno, porque va a ser materia de opinión de cada uno de los vecinos. Y se da en una instancia muy interesante porque al otro día justamente está el debate presidencial, con lo cual hay una previa ahí que lo va a poner simbólicamente en un lugar de mucha expectativa frente a los vecinos. Bueno, a nivel nacional ya hay una ley que reglamenta el debate presidencial y que se debe realizar. A nivel local, este acto del día de hoy, el debate debe tomarse como una costumbre para futuras elecciones o se debe encontrar alguna manera de legislar y que no quede quizás a buena predisposición o no de los candidatos próximos. A mí me parece que debiera ser una sana costumbre natural de los candidatos de aceptar con reglas mínimas a asumir un debate, pero estaría bueno que hubiera una ley provincial que permitiera esa circunstancia porque sería la que obligaría, no podemos poner ninguna norma local en ese sentido, pero si una norma provincial en materia electoral que sea una obligación el debate de los candidatos previo a una elección general, en este caso de los intendentes, y por qué no de los concejales en su momento. Me parece que hay que jugarse, así como los cristianos se jugaban en sus convicciones, los políticos nos tenemos que jugar en la opinión de la gente, ponernos en disponibilidad. No tiene que haber motivo que nos restringa esa posibilidad y además no todos los candidatos a veces tienen por distintos motivos la accesibilidad a los distintos medios para poder hacer escuchar su opinión y esto me parece que también habla de la inclusión, aunque no parezca, es parte de la inclusión en un tema político, en un tema de debate y en poder expresar las ideas que uno tiene para su comunidad. Y eso me parece que también es trascendente y hay que valorarlo. Gracias. No, gracias a ustedes. Alejandro, Juan Carlos Juárez, candidato a intendente por Somos Luján y vamos a también hablar con Daniela Cooper, quien es candidata a intendenta por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué significa para el FIT participar de este debate, de poder tener la posibilidad de estar los cinco candidatos hablando de los mismos temas? Bueno, me parece que es una expresión de, primero que somos una fuerza que representamos a un sector de Luján, tenemos un partido consolidado en nuestra ciudad, así como estamos representados en prácticamente todo el país. Y participar me parece que es igualar la posibilidad de tener mayor exposición y mayor llegada a un público que hoy está muy ávido de cuestiones políticas, sumada a lo que es lo electoral, digo, porque la situación que nos está atravesando en estos momentos hace que estemos todo el tiempo preguntándonos, bueno, cuál sería la política económica a seguir, la política gubernamental. Así que, bueno, me parece que lo combina todo un poco. Bueno, hablaba justamente Juan Carlos Juárez recién de igualar las posibilidades a los partidos que no tienen las mismas posibilidades económicas de llegar a los medios y tener acceso y exposición durante la campaña. ¿Esto lo entienden desde el FIT como una posibilidad concreta? Por supuesto. Nosotros somos un frente electoral y los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad, somos partidos que nos autosostenemos, generamos algunos recursos vendiendo rifa, algunas actividades financieras, pero de ninguna forma recibimos plata ni del gobierno, ni de otros partidos, ni de grandes empresarios, porque después todo eso genera un compromiso que se evidencia hoy con, por ejemplo, las leyes que están a la medida de las empresas que patrocinan las campañas de los otros partidos. Ya después de varias elecciones en las cuales el FIT viene superando cómodamente el piso electoral, luego de una elección en la cual no lo superó y quedó fuera de las generales, ¿qué se espera de aquí a octubre? ¿Cómo es el objetivo para llegar al 27 de octubre? Bueno, vamos a seguir postulando que la única alternativa para que la gente pueda votar y oponerse a las políticas de Macri y de los Fernández sea el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros estamos muy seguros de que vamos a seguir aumentando el piso de los votos acá en Luján y en todo el país, porque creemos que realmente le proponemos la salida a la crisis de las mujeres, la juventud, los trabajadores, la educación, la salud pública. Creemos realmente que este debate también nos va a permitir profundizar un poco más este programa que estamos trayendo. Por el azar, pero has quedado como quien abre el tópico de género, nada más y nada menos, el lugar donde te sentís muy cómoda, ese espacio se va a aprovechar. Sin dudas, sin dudas. Y bueno, también voy a estar obligada a marcar lo siguiente, que por supuesto voy a participar del debate, pero tengo que mencionar, y para mí es lamentable, que sea justamente el 12 de octubre, que es el fin de semana del Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias de Argentina, que se va a hacer en la Ciudad de La Plata. Después del debate me voy a trasladar, pero nosotros, bueno, pedimos a los organizadores en un momento a ver si podían cambiar la fecha, no pudieron por cuestiones de agenda y de otros compromisos, pero bueno, no voy a poder participar en el encuentro, pero sí voy a estar acá trayendo todas nuestras postuladas, toda nuestra lucha, toda la fuerza de la ola feminista, bueno, en este caso, en comparación y en oposición a lo que seguramente los otros candidatos van a exponer.